Y yo mientras tanto quiero contarles que bien ayer fue el día de los museos entonces pues en un museo muy importante que tenemos aquí en la región de las altas montañas que es el MAEF, pues se inauguró una gran exposición que bueno es el resultado de muchísimo esfuerzo y me encanta porque se trata de artesanías mexicanas entonces pues quise compartírselo a todos ustedes sobre todo porque es entrada gratuita y quiero que todos vayan va a estar hasta diciembre, así que chequen este dato Arte textil, piezas de barro, trabajo en madera y pinturas es lo que podemos encontrar en la exposición Grandes Maestros del Arte Popular de México la cual se inauguró la tarde de este jueves 18 de mayo en el Museo de Arte del Estado Son más de 8 mil piezas las que conforman este fondo de las cuales seleccionamos y a Veracruz se traen un conjunto de 268 piezas que cada una de ellas tienen varios elementos y es una magna exposición tiene más de mil piezas, mil piecitas que conforman 268 obras de arte tendríamos que denominar así a este trabajo de artesanas artesanas La curaduría de la exposición estuvo a cargo de Cándida Fernández de Calderón La exposición estará disponible hasta el 3 de diciembre El horario de visita es de martes a domingo de 10 a 19 horas y la entrada es completamente gratuita Con imágenes de Luis Arturo García, Alejandra Velázquez Marañón Y es que este museo además de ahora tener esta exposición que es excelsa que me parece fabulosa sobre todo para los más pequeños que a veces aún no conocen todas las artesanías que tenemos a lo largo y ancho de la República Mexicana pues también el simple acto de ir y visitar su arquitectura es bellísimo así que no se lo pueden perder me encanta que se lleven a cabo este tipo de eventos sobre todo aquí en la región de las altas montañas y por el momento justo como ayer se inauguró pues van a estar algunos de los artesanos ahí en las instalaciones del MAEF que es el Museo de Arte del Estado de Veracruz y se ubica en Orizaba así que espero que todos vayan a visitarlo acuérdense que la entrada es completamente gratuita